¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó después de eso? Vamos a ver qué nos cuenta ella porque está en línea telefónica con nosotros. Marvinia Jiménez. Marvinia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chico. Ya bastante mejor, gracias a Dios. Te golpearon mucho, ¿verdad? Ciertamente. ¿Qué lesiones te causaron? Bueno, mira, ya todo el examen que me hicieron los médicos ya se fue consignado dentro de la fiscalía y el ministerio público. Y eso está en un proceso abierto, ¿verdad? Donde ahí está una comisión de Caracas que viene a hacer toda esa investigación aquí en Valencia directamente. Marvinia, cuéntanos qué fue exactamente lo que pasó. ¿Qué era lo que tú estabas haciendo ese día? ¿Y qué fue lo que pasó desde un principio? Cuéntanos. Mira, como te estoy diciendo, ya es un proceso abierto, ¿verdad? Y yo no debo dar declaraciones como tal para no comprometer o enturviar, prestar información y todas estas cosas. Lo que sí te puedo decir, ¿verdad? Con el corazón en la mano, que no es una manifestación como tal, es un sentimiento, un clamor de aquí, de los venezolanos en general, sin distinción de tildes políticos. Aquí tanto los opositores, como nos llaman, y los chavistas, como también les llaman, ambos padecemos agonías aquí en Venezuela. Todos somos víctimas de AMPA, somos víctimas de cualquier cantidad de cosas feas, desabastecimiento, todo esto. Y hay un grupo, ciertamente, que sale a manifestar. Entonces, yo voy pasando, grabo con mi teléfono lo que yo considero que son atropellos directamente hacia una población. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se puede? Explícame. Cuéntanos, empiezas a grabar, no sé si me estás escuchando, pero se interrumpe la comunicación. ¿Qué pasó después? Bueno, luego de que me golpean, me llevan detenida sin haberme dicho el por qué. En ningún momento me dicen, usted está detenida. Simplemente me esposan después de los golpes y me llevan, me sacan del lugar y me llevan directamente fuera de la jurisdicción. Estaba en el municipio de Valencia. Ahí me llevan al core, perdón, al core no, a la guardia del pueblo. Allí me meten y me dejan allí con las esposas. Yo comienzo a reclamar mis derechos, a ver si, pero ¿qué pasa? ¿Me están deteniendo? ¿Qué es esto? Por favor, yo quiero un abogado, yo quiero hablar con mi familia y quiero que me chequee un médico. Era lo que yo exigía de momento. Cargaba un dolor de cabeza, inflamación, contusión. Cargaba todos los morados en la cara. En ese momento me sentía bastante mareada y perdía simplemente eso. Creo que es algo normal que pide cualquier persona que se le dieran sus derechos. ¿Qué crees tú que fue lo que irritó más a estos guardias para que te agredieran como tal al punto que tú dijeras que te dieron la callapa del año? Bueno, te puedo decir que lo que irrita a ellos, a la gente, es que uno grave, grave todos los abusos que ellos cometen. Todo, absolutamente todos los abusos que ellos cometen. Anteriormente pasaban, ciertamente pasaban en las marcas, manifestaciones. Cualquier concentración que hubieran pasado en estos abusos, pero la tecnología no estaba presente, sino los periodistas. Y hubo un tiempo en que en Venezuela se enseñaron solo con ellos. ¿Qué pasa? La tecnología se pone a nuestros alcances. Y con una grabación, una grabación los intimida muchísimo más que una botella, que cualquier otro objeto. Yo solamente tenía un teléfono en mi mano. En todo caso, ¿qué más hubo en la discusión entre ustedes? Porque realmente para que te hayan agredido de esa manera, ellos se sentirían que tú los estabas agrediendo con la palabra que les estabas diciendo. ¿Qué exactamente fue lo que les dijiste? Yo no los insulté, yo no les dije. Yo solamente les preguntaba, ¿por qué esas armas? Esas armas no, esas armas no. Estaban utilizando en este momento armas cortas. Ese era mi reclamo, ¿por qué las armas cortas? ¿Por qué las armas cortas? Corrígeme, si no sé, palabras más, palabras menos, parece que el guardia te decía a ti que te calmaras, que te tomaras una agüita de azúcar. Y tú le respondiste, ¿con qué azúcar? Si aquí no hay ni azúcar. Mira, de parte y parte se escuchaba todo. De parte y parte había gritos, había palabras obscenas, había de todo. Tú escuchabas los gritos de la gente de la manifestación, escuchabas los gritos de los guardias, escuchabas insultos, escuchabas todo. En ese momento yo solamente preguntaba, ¿por qué esas armas? ¿Por qué esas armas? Bueno, definitivamente un caso lamentable. Nos alegra, Marvinia, que estés de nuevo en libertad. Ojalá y salgas bien parada de este caso judicialmente. Yo pienso que a pesar de que me han abierto dos procesos, uno como imputada y el otro como víctima, yo te digo honestamente, de aquí salgo bien parada. Porque no tengo solamente a Venezuela entera, porque tanto las mujeres chavistas como las mujeres opositoras están conmovidas con esa situación. Nadie puede estar de acuerdo con un exabruto como ese. Y aparte de los videos, tengo este respaldo. Claro que sí. Marvinia, gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad y seguiremos pendientes de tu caso. Ok, buenas noches. Buenas noches.